La temporada playera que se abre con el fin de año genera expectativa en el sector hotelero por la visita anticipada de turistas y las reservaciones. Plutarco Bowen, dirigente de los hoteleros en Tarqui, manifestó que las 10 estructuras que hay en la zona están ya recibiendo a los visitantes. Exactamente, nosotros estamos recibiendo a distintos turistas ya desde hoy día. Han comenzado a llegar familias de la parte de la sierra, nuestros compañeros de hoteles tienen programado fiestas en sus respectivos hoteles. Los otros compañeros tienen otro tipo de fiestas en la playa, en San Lorenzo, en la parte de allá. En Tarqui es otra expectativa. El sector comercial también está a la expectativa. Los restaurantes de la playa, por ejemplo, duplicaron sus productos del mar porque esperan a cientos de turistas en Año Nuevo. El Año Nuevo, por lo general, el feriado siempre es bastante concurrido, uno de los mejores aquí en Manta, ¿no? Claro, es uno de los mejores porque así todo el mundo tiene vacaciones y así visitan las playas, más que todo que son muy hermosas aquí en Manta. En el caso de ustedes, la materia prima la han aumentado, más pescado, más... Claro, lo hemos reforzado porque en estos son días muy concurridos de turistas. La directora de turismo, Daniela Delgado, informó que se esperan más de 20.000 turistas en este feriado. Bueno, la plaza hotelera, hasta donde yo tengo, hasta donde yo sé, está casi completamente ya copada. Serán en un 90, 95% que ya está copada porque todos ahorita tienen muchas fiestas y la mayoría de gente quiere venirse a pasar a la playa el Año Nuevo. La noche del 30 de diciembre habrá presentaciones artísticas en la playa El Murciélago y en la avenida Flavio Reyes.